Bien, ahora sí, alista tu lapicero o lápiz que vamos a empezar con los ejercicios de dibujo rápido. Empezamos en 3, 2, 1, ¡va! ¡Suscríbete al canal! 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 En este tiempo tú puedes sacarle la punta a tu lápiz o alistar tu lapicero ¿estás listo? ¡Iniciamos! ¡3, 2, 1... ¡Va! Gracias por ver el video. 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 Siguiente ejercicio. En este tiempo tú puedes sacarle la punta a tu lápiz o alistar tu lapicero. ¿Estás listo? Iniciamos. 3, 2, 1, va. ¡Suscríbete al canal. 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 Siguiente ejercicio! Siguiente ejercicio. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!